Esta es la carretera que une el rocío con Matalascañas y divide de alguna manera a dos partes del Parque Nacional de Doñana. Este paso elevado que ven aquí a mis espaldas se pudo construir hace un año con ayudas europeas dentro del programa LifeLive. La buena noticia es que la población del INSE Ibérico, el felino más amenazado del mundo, se ha triplicado en nuestra tierra en los últimos 10 años. Solamente aquí en Doñana hemos pasado de 44 ejemplares en 2002 a los 89 actuales. Hemos preparado un extenso reportaje en dos entregas. De aquí a 15 días les ofreceremos la segunda parte grabado en lince en Sierra Morena. Hoy nos centramos en el INSE Ibérico en el Parque Nacional de Doñana. Un equipo de técnicos que trabaja en la conservación del lince ibérico se dirige al interior del Parque Nacional de Doñana buscando rastros e indicios sobre su presencia. Para la recuperación del felino más amenazado del mundo ha sido fundamental el trabajo y esfuerzo de científicos y técnicos de la Estación Biológica de Doñana y de la Consejería de Medio Ambiente. El monte mediterráneo de aquí, de Andalucía, de toda la cuenca mediterránea, lo representativo realmente es eso, es el matorral, el lentisco, todo lo que es el estrato intermedio, que es lo que beneficia enormemente al conejo, que es donde tiene su refugio. Esta zona de Doñana se considera reservorio para la especie. Lo llaman metaterritorio, unas 400 hectáreas con alta densidad de conejos. Aquí siempre hubo linces y durante un tiempo en el que la mortalidad en las zonas periféricas y exteriores al Parque Nacional era muy alta, esto funcionó como colchón que permitió y garantizó la supervivencia de esa pequeña población, mermada genéticamente, pero que mantuvo los efectivos suficientes como para poder crecer cuando empezaron a acometerse las actuaciones de conservación. Las tareas fundamentales de seguimiento son tres, el radioseguimiento, el fototrampeo y el seguimiento por indicios. Bueno, estos son excrementos de lince. El lince como animal territorial, como carnívoro territorial, utiliza sus deposiciones como marcaje del territorio, suele hacerlo en el mismo sitio y se acumula en lo que se conocen como letrinas. Las enfermedades del conejo, la misomatosis desde los años 50 y la hemorragia covírica a principios de los 90 provocaron mortalidades del 80-90% del principal alimento del lince. Ahora están más controladas. El radioseguimiento es fundamental para localizar a los ejemplares. En nuestro caso, el motivo principal por el que marcamos a los animales es para conocer las causas de mortalidad. O sea, para poder emprender un programa de conservación necesita saber cuáles son las causas de mortalidad para incidir principalmente en esas causas de mortalidad y conseguir disminuirlas para que la población crezca. La mejor manera de conocer las causas reales de mortalidad es radiomarcando a los animales. En el fototrampeo, la cámara facilita mucha información sobre la actividad del lince. Sí, tenemos bien el sol. Igual orientada un poquito más hacia la derecha. Esta herramienta lo que nos está dando son imágenes que son capaces, con ellas somos capaces de individualizar linces. Cada uno de los linces tiene un patrón de manchas que es único y que nos permite diferenciar entre unos y otros. También la estamos utilizando, por ejemplo, en los pasos de fauna y nos está dando qué animales, cuántos animales están utilizando esos pasos de fauna y nos está dando una noción de cómo, de desfragmentado, estamos dejando toda la zona de Doñana que tiene un grave problema con la cantidad, la densidad de carreteras que hay. Más en esta fase en la que han dispersado, bueno, hemos expandido, se ha expandido la población del lince de Doñana y estamos llegando a zonas cada vez más urbanizadas en la que la densidad de carreteras cada vez es mayor y no solo la densidad, sino la densidad del tráfico y la velocidad de circulación. Causas frecuentes de muerte de los linces. Lazos, cepos, trampeo ilegal y atropellos. El 40% de las muertes es por esta causa. El 18 de abril un lince joven fue atropellado en la autopista Huelva-Sevilla en el término de La Palma del Condado. Hace un año se construyó un paso elevado en la carretera que une el Rocío con Matalascañas por el que transitan linces, zorros y otros animales. Los programas Life Linces de la Unión Europea, fundamentales para la recuperación de la especie. Lo que sí hicimos también, que empezamos hace 3-4 años, fue un refuerzo genético con linces procedentes de Sierra Morena, en el área de Doñana, para incrementar esa variabilidad genética y eliminar los efectos que pudiera tener, sobre todo, como decía, en temas de inmunosupresión o otras cuestiones. Para salvar al lince ha sido fundamental la implicación de la sociedad, de los ecologistas, de los propietarios de terrenos, de las sociedades de cazadores, mediante la firma de 169 convenios. Hay voces que rechazan las ayudas que llegan para el lince. La gente algunas veces no entiende, me preguntan, ¿por qué se invierte tanto en el lince? Bueno, yo creo que se invierte en el lince, primero porque está en peligro crítico de extinción, pero deberíamos estar orgullosos de tener un patrimonio único, que no está en otros sitios, solo en la península ibérica, y como tal patrimonio natural, quitando quizás elementos más biológicos del papel importante que pueda tener una pirámide ecológica en lince o tal, sino desde el punto de vista patrimonial, de patrimonio natural, estamos obligados a conservarlo. A nadie se le ocurriría decir, oye, ¿por qué estáis invirtiendo en reparar las giraldas? Bueno, para un patrimonio ese artístico, este es un patrimonio natural, que yo creo que estamos obligados a dejarlo a nuestros descendientes. La conservación de esta especie genera valor añadido. A veces en estos momentos de dificultades económicas, se puede pensar que hay un cierto despilfarro en la protección de una especie, nada más lejos de la realidad. Es una auténtica inversión, más allá de que el 70% sea dinero de los europeos, por lo tanto hay un ejercicio de solidaridad muy importante, de 27 países hacia Andalucía, hacia España, es también una inversión muy productiva. Cientos de empresas, cientos de jornales y miles de jornales en esos territorios hacen posible un desarrollo equilibrado, armónico, donde la solidaridad con el medio natural se hace también solidaridad social y económica. Responsables del programa Life Lince y de la cría en cautividad acuden al centro de la cebuche en Doñana. En este centro, en 2003, Astrid Vargas formó un equipo que comenzó el plan de cría en cautividad del lince ibérico. En 2003-2004, el programa comenzó con cuatro hembras y un macho reproductor. En 2012, hay 77 ejemplares. Además, hay que sumar los cachorros nacidos esta primavera, 45 en total, repartidos en los diferentes centros de cría en cautividad. Están llevando una serie de actuaciones en todos los centros de cría para potenciar esas aptitudes de caza de los ejemplares nacidos en cautividad. Para ello, lo que se han instalado son muchas más barreras visuales entre los linces y los cuidadores. Se han diseñado unos dispensadores de presa viva que eviten la asociación del cuidador con el alimento. Se está dando solamente conejo de campo a los ejemplares que van a ir destinados a reintroducción. Se les da pequeños sustos o se les da para que tengan un poquito de miedo al hombre. Es decir, se hace un manejo totalmente diferente de los cachorros que van a ir al campo, y los que van a quedarse en el centro de cría para continuar dentro del programa de cría en cautividad. Cumplido el primer objetivo del programa, alcanzar 60 ejemplares, el segundo es disponer de actos para ser soltados en el medio natural y colonizar territorios antiguos. En el acebuche, los humanos asistimos en directo, con la respiración contenida, al nacimiento de uno de los tres cachorros de Aura. La lincesa, de espaldas a la cámara, se hierve sobre sus patas traseras y hace esfuerzos hasta que nace su segundo hijo. Dándole la deberida a la vida. El plan de cría en cautividad, con los nacimientos de esta primavera de 2012, devuelve la esperanza para la especie del felino más amenazado del mundo. ¡Gracias!